En el video de hoy, apareció Skibir y Toilet Creepypasta y secuestró a mi amiga Nopche, así que voy a derrotarlo. Pero no es la Creepypasta original, esta es la Creepypasta Skibir y Rocket, tendré que enfrentarme a él. Así que comenta la palabra Skibir y Rocket para que pueda derrotarlo. ¡Vamos! ¡Rápido, amigos! Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a explotar a nuestro creeper, ¿no puede ser? Sí, amigos, hoy voy a jugar con mi amiga Nopche. ¡Vamos, vamos con Nopche, amigos! Es mi mejor amiga y voy a jugar con ella, amigos. ¡No puede ser! ¿Qué está pachando, amigos? Creo que hay peligro, creo que hay algo que está pachando. Tengo mucha miedo, amigos. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Nopche está ahí? ¿Pero por qué tiene como un refuerzo? Esto es algo grave, amigos. ¡Esto es algo malo! ¡Alguien le ha hecho esto! ¿Qué es eso? ¡Es Skibir y Toilet! ¡Es la Creepypasta Skibir y a la que me enfrenté! ¡A la que me enfrenté, amigos! ¡No puede ser! Ok, cámara, grábalo todo, grábalo todo. ¡No te pierdas ningún momento! ¡No puede ser! ¡La voy a derrotar a esa tonta Creepypasta! ¡Que vienes aquí! ¿Qué le hiciste a mi amiga Nopche? ¡Déjala! ¡Dejala, tonta Creepypasta Skibir y! ¡Órale, órale! ¡Largo de aquí! ¡Ya vete de aquí! ¡Ya no te quiero ver en mi mundo de Minecraft! ¡Ya nos aburrimos los bebechitos y yo de ti! ¡Toma, malosa! ¡Toma! ¡Toma, Creepypasta Malosa! ¡Ahí está, amigos! ¡Esta Creepypasta no ha podido contra mí! ¡Soy poder hecho, amigos! ¡Ok, esto fue lo más fácil que he vencido en la Creepypasta! Voy a salvar a mi amiga Nopche. Voy a salvarla. A ver, Nopche, ¿estás bien? ¡Nopche, amiga! ¿Me escuchas? ¡Nopche! Creo que no me escucha, amigos. Ok, vamos a quitar esto. Vamos por un pico que tiene Nopche en su casa. Sí, 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 sí. Con eso voy a quitar. A ver, pico... ¡No, no puede ser! ¡Ya no tiene pico! ¿Qué está fachando, Nopche? ¿Qué le hiciste a tus pico? No puede ser. Bueno, voy a quitarlo con mi espada. A ver, aquí está. Vamos a quitarlo. A ver, vamos a quitarlo. Nopche, tranquila. Aquí está, lo estoy quitando, amigo. Sí funcionaba, Nopche. Nopche, ¿estás bien? Nopche, por favor, háblame. Hola, bebé. No me dichas. Nopche, háblame. Por favor, ¿qué tienes? Ajá. ¿Skibiri Toilet te hizo algo? ¿Pero no es solo uno? ¿Qué quieres, Skibiri? Sí, ya te había derrotado, maloso. ¿Me vences, pero tengo algo mejor? Nopche. ¿Te vas a arrepentir? Como que algo mejor. Ya te vencí, Creepypasta Largo. Todos comenten, Largo, Creepypasta Malosa. Toma tu cabacha, toma. Toma, déjanos en paz. ¡Oh, me atrapó! ¡Oh, no puedo echar! Esto es lo mejor que tienes. Tengo mi espadita. Ahora sí te voy a derrotar. ¿Qué dices? Toma. Tu fin de tu ciudad. ¿Cómo que el fin de mi ciudad? ¡Rebelandia es poderosa! Vamos, Nopche. ¿Qué es eso, Miggotch? No puedo echar. Es el titán. No, no puedo echar. No es el titán. Es el Skibiri soldado, Miggotch. ¿Qué está pachando? Es el Rocket Skibiri, Miggotch. No, no, no. Corran, corran, corran. Es el Skibiri que derrotó al TV Man, Miggotch. ¿Qué está pachando? Está muy loco. Esos fueron los que agarraron anoche. ¡Saca rayos láser! Vean, Miggotch. Está enloqueciendo. ¿Cómo voy a derrotar a eso? ¡Tan solo tengo una espadita de madera! No puedo echar, no puedo echar. Ya sé, ya sé, Miggotch. Había visto, había visto. Acá. Rápido, rápido, rápido. Tengo que tener mucho cuidado con esa Creepypasta, Miggotch. ¿Dónde está Creepypasta, Skibiri Rocket? A ver, vamos para allá, Miggotch. Ok, ok, ok. Ahí. Allá voy, allá voy, Miggotch. Veanla, qué malusa se ve. Están protegiendo otra vez todo. ¿Qué le quieren hacer a mi amiga Nobchi? Por aquí, Miggotch. Ok, vamos, rápido. Hay que cerrar la puerta de Nobchi. Aquí está la espada de diamante y las grebas. A ver, los pantaloncitos hay que ponernos, Lodge. Muy bien. Ok, vamos acá. Acá también tenía una... Oh, no puedo echar. Solo es un casco. No puedo echar. No, no puedo utilizar cascos. Bueno, me voy a llevar otra espada por si hace falta, Miggotch. Ok, necesito una poción. Pociones de Nobchi. ¿Qué tiene? No. Eh, poción resistencia al fuego. Ok. Podría servirme esta, Miggotch. Vamos, vamos. Para arriba, a ver. Ok. Me la voy a tomar. No me vayan a encendiar, Miggotch. Ahí está. Vamos a dejar esto aquí. Ok, tengo que pensar muy bien mi estrategia, Miggotch. Tengo que pensar muy bien para derrotar. Vean, ¿qué está poniendo? Los esquiviris son los mejores. No puedo echar. Adiós a tu ciudad. Ok, Miggotch. Para que yo pueda destruir a los más malos de los malos. Porque así sé que les gustan mis videos y debilitamos a mis enemigos, Miggotch. Mis enemigos son débiles cuando ustedes me muestran su apoyo, Miggotch. Quiero a todos suscribiéndose y dejando su like en estos momentos. Miggotch. Por favor. ¡Se los pido! ¡Tu amigo me mandó! Ok, Miggotch. Voy a enfrentarme bien. No. Está destruyendo las vacas. No. Se la partió en mis pedazos. No puede echar. Sí, sí. Destruye. ¡Oh! No. Eso sí fue cruel. Destruyó a los cerdos. Pero eso fue muy cruel, Miggotch. No, no, no. Eso me va a hacer a mí, Miggotch. No puedo echar. Ok, tengo que agarrar esa carne. Esa carne me puede servir para recuperarme. Allá voy, Miggotch. Aquí tengo la carne. No voy a agarrar la de cerdo. Bueno, sí. Y agarra poquita. Ok, Miggotch. Esto me puede servir para hacerme una armadura de vaquita, Miggotch. Ok, a ver. Vamos a entrar aquí. Rápido. Necesito una mesa de crafteo. Ok, Nupchi. ¿Tendrá una mesa de crafteo? No, no tiene mesas de crafteo. No puede echar, Nupchi. ¿Cómo no tienes mesas de crafteo en tu cacha? Ah, sí. Aquí tiene. A ver, vamos a hacer una armadura de vaquita. Listo. No, es de cuero, Miggotch. No puede echar. O tal vez con bistec. A ver, vamos a ver. Ponemos el cuero y el bistec. Ahí. No, no funciona, Miggotch. No, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, vamos a hacernos una de cuero. Nos falta esto, Miggotch. Ahí está. Listo. Con esto pudimos hacer algo. Ya mínimo tengo una pechera. Ok, creo que esto es un arsenal muy bueno para enfrentarme a esa crepipasta malosa. A ver, voy a destruir primero al chiquitito. Vean, ese se siente poder ocho. Ahora, ¿quién es más fuerte? Ja, 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 ja. Esa crepipasta es muy débil. Si ya te derroté. Vamos a derrotarla. No te sentirás nada. ¡Órale! ¡Oh, la metí, la eché! ¡La eché, ja, ja, ja! ¡La metí, amigos! La eché en su... Lo que puso. Puso esas telarañas y cayó. Ok, amigos, derroté uno. Ahora solo necesito derrotar al Skibiri Rocket, amigos. Vamos por atrás. Ese es muy, muy poderocho. A ver. Vamos a darle por atrás, amigos. Vamos a buscarlo. A ver. Ahí está, ahí está. Está distraído, amigos. Le voy a pegar. Le voy a empezar a pegar. ¡Toma, maloso! Ahí está. Ahí está, amigos. ¡Oh, no, no, no! ¡Toma, toma, toma! Ok, ok. El punto débil es su... ¡Oh, oh! Está sacando fuego. ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! No puede echar. ¡Ah! Soy muy resistente. ¡Tengo los Bebelay! Ok, amigos. Me están ayudando mucho. Estoy siendo muy resistente. Yo puedo contra él. Toma, toma, maloso. No, no, no puede echar. Casi lo derroto, amigos. No podrás contra mí. Toma, toma, toma. En tu cabeza. Esquivir y rocket. Ahí está, le estoy dando, amigos. Mi armadura es muy, muy poderosa. Toma, maloso. Ahora... Toma, maloso. Ahí está. Casi lo derroto, amigos. Vean, esos rayos no maten nada. ¡Soy poderoso! Todo es por sus likes que me están de... ¡Ah! ¡De poche! ¡No puede echar, amigos! ¡Me destruyó! ¿Y qué le pasó a mi pechero? Creo que la destruyó. ¿Cómo lo voy a derrotar? Tiene un arsenal muy fuerte de armas, amigos. A ver, vamos por arriba. No, 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 no. Tengo que salvar a Nobche. Nobche está ahí. Necesita mi ayuda. Si yo fuera el que estuviera ahí y Nobche, me salvaría. No. Necesito... A ver, ahí está. Allí está el esquivir y rocket, amigos. Ya sé qué voy a hacer. Tengo una grandísima idea, amigos. Ustedes me han dejado muchos, muchos likes. Así que me he vuelto inteligente. Oh, ¿qué está haciendo el esquivir y rocket? Vean, está lanzando rockets. Va a destruir Bebelandia, amigos. No puede echar. Ok, tengo una idea. Rápido, rápido. Antes de que sea demasiado tarde. Corre, Bebelandia. Corre con esas flechitas. Son corcitas, pero son rápidos. Rápido, amigos. Rápido. Necesito llegar. Aquí, en el reto de la base, siempre tenemos armas Nobche. ¿Y yo? Así que con esto lo voy a conseguir, amigos. A ver. Muy bien. Aquí tengo cosas mejores, amigos. Muy bien, muy bien. Y tengo rockets. Esto podría ser. Una grandísima idea. Ok, tengo rockets. Puedo enfrentar los rockets contra él. A ver, vamos a ponernos esto. Y unas botas. Justo tengo mi armadura completa, amigos. A ver, ahora vamos a quitarnos esto. Necesitamos enfrentarlo. Como si fuéramos del arsenal también. A ver. Ok, esto puede funcionar. A ver, veamos el rocket. Ok, y funciona. Recarga. Muy bien, amigos. A ver, también tenemos esta pistola y granada. Excelente. Y un cuchillo de guerra, amigos. A ver, veamos esto. Perfecto. Estamos listos, amigos. Vamos, vamos, vamos. Hay que llegar por otro lado. Lo voy a destruir. Es Skibir y Rocket no puede contra Bebe Nob. Bebe Nob es un Nob. Pero es poder hecho, amigos. A ver. Oh, Merlina. Buenas tardes. Oh, que tiene Merlina allá atrás. Un conejote. Oh, vamos, 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 amigos. Por aquí, por aquí. A ver. Allí está el Skibir y Rocket. Mi archienemigo rival. Ok, amigos. Vamos poco a poco despacio. A ver. Ok. Le voy a empezar a disparar, amigos. Toma, toma, toma. Ahí está. Le estoy dando, amigos. No sabe de dónde provienen los disparos. Vean, vean. Está buscando, está buscando. Ah, pero es muy fuerte. Es muy resistente, amigos. Ok, ok. Le voy a disparar ahora con estas. Toma, toma. Ahí está. Le estoy disparando. No, es muy fuerte. A ver. Vamos a ver la granada. Su función. Oh, me descubrió. Tengo que alejarlo de Bebelandia, amigos. Si no, va a destruir todo. Toma, toma, toma. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Corran, corran, corran. Rápido, amigos. Rápido. Ahí viene. Me viene siguiendo. No, no puedo echar, no puedo echar. Hay que llevarlo. Sí. Justo en el reto de la base. Es un buen lugar para enfrentarme a esa crepipasta malosa. Toma. Oh, me disparo, me disparo. Mi amigo, es rápido. Cuidado, vacas. Cuidado. No les vayas a disparar a las vacas. Esquibirin, esquibirin, raquen. No. No, 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 no. Todo menos a la vaca. Todo menos al... No. La vaca. No puedo echar. Es muy poderoso, amigos. Su nivel de poder es legendario. Le voy a tirar un rocket, amigos. ¡Órale! ¡Oh! ¡Lo derroté! Creo que sí, amigos. Derroté a Esquibirin y Rocket con un rocket, amigos. ¡Soy poderoso! Ahora soy el amo de los rocket, amigos. Ok, creo que lo derroté. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver si Nobchi sigue con vida. Vamos a ver si está bien. Me tardé mucho en ayudarle, amigos. ¡Corran, corran! Vamos, vamos, rápido. Necesito ayudar a Nobchi. Con el cuchillo, con el cuchillo. Vamos. ¿Qué es eso? Allí está el Esquibirin otra vez. El Esquibirin contra el que me enfrenté. Creo que ese es el Esquibirin fundador, amigos. El primer Esquibirin que inusió todo. Largo de aquí. ¿Qué está poniendo? Ay, necesito ayudar a Nobchi, amigos. Nobchi, tengo mucha preocupación. Nobchi, ¿estás bien? ¿Sí? Ay, qué bueno, Nobchi. Estoy muy preocupado por ti. A ver, ¿qué dice ese? Volverá un Esquibirin más poderoso. Carita feliz. Con ese no podrás. No puede echar. Tú no podrás contra mí. Largo de mi lucho de aquí. Ándale. Órale en su cabeza. Lo destruí. Bueno, Nobchi me dijo que está bien. Así que lo he conseguido, amigos. Hemos derrotado a esta Creepypasta. Este Esquibirin. Pero recuerden que existen más Esquibiris. Así que si quieren ver cómo los derroto, no se despeguen de este canalcito. Así que suscríbanse. Nos vemos en un nuevo video. Y no olviden pasar a los canalitos de Nobchi, Meche, Wanky y Nani. De los demás bebechitos. ¡Adiós, amigos! Si me suscribo. Si me suscribo. Ya me suscribo. Ya me suscribí. Ahora soy más bonito. Porque ya me suscribí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.